¡Ay, estudio! Oye, ¿cómo es que se va a repartir esto? Pa' los tiguerones tenemos plomo, pa' las mujeres cerveza y romo No le estamos haciendo coro a palomo y no estamos buscando, pregúntate cómo Pa' los tiguerones tenemos plomo, pa' las mujeres cerveza y romo No le estamos haciendo coro a palomo y no estamos buscando, pregúntate cómo Y no estamos buscando, 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 y no estamos buscando. Domingo temprano rompí la alcancía y quedase una rumba aunque la cartera esté vacía. Pa' los palomos yo ando con la tía mía, ratrillá, si te maté mala mía. Ando con una escorta más grande que el presidente, con par de cuero y par de delincuentes. O sea que llegaron la gente que gatan por gata sin darle mente. Es que tu flow es caranda y el mío es de glow. Blow, 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 te mato. Es que tú tienes tres y yo treinta y dos. Blow, 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 te mato. Es que tu flow es caranda y el mío es de glow. Blow, 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 te mato. Es que tú tienes tres y yo treinta y dos. Blow, 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 te mato. Pa' los tiguerones tenemos plomo, pa' las mujeres cerveza y romo. No le estamos haciendo coro a palomo y no estamos buscando, pregúntate cómo. Pa' los tiguerones tenemos plomo, pa' las mujeres cerveza y romo. No le estamos haciendo coro a palomo y no estamos buscando, pregúntate cómo. Si no estamos buscando, si no estamos buscando, si no estamos buscando, 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 pinotamo' buscando, pinotamo' buscando, pinotamo' buscando, pinotamo' buscando. Si tú tienes los tuyos, jala y tira, plop, plop, que tengo los míos full de to', dispo' tu a to' es que andam'o en las calles, nosotros y el que se cruzo la mako' compay. Debe de estar haciendo paquetes, que ya no se usa los cuchillos y los machetes. Aquí tamo' armado' hasta los dientes, es que to' el mundo ya tiene sus fuetes. Es que son los huideros que les gustan a bici One. En el que tu flow es caranda y el mi veo de glow El que tu tienes 3 y yo 32 Es que tu flow es caranda y el mi veo de glow El que tu tienes 3 y yo 32 Roll, 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 Roll ¡Arrun! De Macro Para los tiguerones tenemos plomo Para las mujeres cerveza y romo No le estamos haciendo coro a palomo Y no estamos buscando pregúntate como Para los tiguerones tenemos plomo Para las mujeres cerveza y romo No le estamos haciendo coro a palomo Y no estamos buscando pregúntate como Créaperico Pa' que tenga cozorra El Cable programs produciendo Yo soy Kimi Cultra Mega El Mario de Lady Gaga, amante de Jennifer López Pana de Shakira y novio de Beyoncé Y enemigo de Rihanna Contúo el Flow Record BC One Esto se hizo pa' los tigres de barrio y los carceleros La gente de Capotillo, Guachupita, Walei La Ciénaga, Los Mamelle, Isabelita, Simón Bolívar El otro bando, el equipo musical, el líder Los 12 discípulos, el círculo del sonido Sosobrita Music, el Cree El maldito primo, Blala Sustancia Jason Hermón, Nata Cartier John Eli Franco, el pelotero corrupto